En esta oportunidad vamos a tener la proclamación de los candidatos del MASI-PSP por parte de la Federación de Cooperativas Mineras, FEDECOMIN. También estuvo presente Humberto Sánchez, el candidato a la gobernación. También Humberto Sánchez mencionó que este 7 de marzo la victoria será la victoria de las organizaciones sociales. Soy un minero más, mencionó el candidato a la gobernación por Cochabamba a Humberto Sánchez. Vamos a ver pasajes de lo que fue esta proclamación de candidatos. Cochabambinas y cochabambinos, a todas y a todos presentes en este acto de proclamación para las elecciones subnacionales del 7 de marzo. A mis hermanas, hermanos, a todos, el ejército de guardatojos de Cochabamba, un saludo fraterno a nombre de todas mis hermanas y hermanos candidatos a la Asamblea Legislativa. Un saludo fraterno al hermano Octavio Ramos, nuestro presidente de la Federación Nacionales de Mineros de Bolivia. Bienvenido, hermano, quienes acompañan toda su comitiva, al hermano Nabor Renato Maire, Ejecutivo Departamental de Mineros de Cochabamba, a todas y a todos de verdad. Estamos muy contentos a los hermanos trabajadores petroleros también que nos acompañan, a nuestras hermanas y hermanos candidatos a la Asamblea Legislativa Departamental. Estamos convencidos que Cochabamba nuevamente vamos a demostrar esa unidad y esa fuerza institucional y sobre todo la fuerza social de este sector, del ejército de guardatojos, para manifestarnos como cochabambinas y cochabambinos en las urnas que Cochabamba está unido. Cochabamba está hermanado para poder impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de Cochabamba. En ese marco de la unidad, de la coordinación, de la articulación entre el campo y la ciudad, entre los obreros, mineros, fabriles, trabajadores del campo, agropecuarios, productores, estamos bajo una consigna de hermanamiento para hacer una fuerza de Cochabamba para Bolivia. Hermanas, hermanos, hermanos mineros, realmente nos sentimos seguros, contentos y felices acompañados por este ejército de guardatojos. Hoy demuestra ese compromiso de lucha con la presencia y la participación de cada uno de ustedes, La consecuencia de lucha, el compromiso de trabajo, la lealtad a este proceso revolucionario que busca el cambio para mejorar la calidad de vida y así también las condiciones de vida en los diferentes sectores organizados. Hermanos mineros, ustedes de manera organizada saben trabajar en la mina. A uníferas que saben aportar a la economía cochabambina, a la economía nacional con las regalías. Seguramente vamos a trabajar de manera coordinada con la Federación Departamental de Mineros de Cochabamba acompañado por la Federación Nacional de Mineros de Bolivia. Es importante hermanos hacer alianzas estratégicas. La gobernación tiene que ser una entidad de apoyo al sector productivo, al sector minero, al sector fabril. Sobre todo a este sector que necesita el apoyo técnico, la orientación de trabajo para fortalecer la economía cochabambina. Estamos convencidos hermanos, aquí están presentes 98 cooperativas mineras. Felicidades hermanos, un voto de aplauso para ustedes mismos. Porque no es fácil, no es fácil movilizarnos, no es fácil concentrarnos. Pero cuando hay una voluntad minera e institucional, es posible compañeros reunirnos y demostrar esa fuerza, esa fuerza minera para garantizar la estabilidad social, para impulsar la economía departamental y economía nacional. Y desde aquí vamos a decir al hermano Luis Arce Catacora, que está con su sector minero. Va a poder también estar tranquilo en coordinación para poder trabajar. Hermano Nabor, acompañado con todo su cuerpo directorio, con los presidentes de las diferentes cooperativas mineras, mineros. Aquí estoy viendo a muchas hermanas con sus guardatojos, porque son parte de la revolución democrática cultural. Porque son parte de la producción minera que aportan a la economía nacional, a la economía departamental. En algunos casos a la economía local, municipales. Soy convencido, hermanos, con el voto, con el voto consciente, ese voto digno, ese voto revolucionario, este 7 de marzo. Una vez vamos a manifestar a través de las urnas la unidad y la victoria de las organizaciones sociales, sobre todo del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nuestro compromiso, trabajar para Cochabamba y con los hermanos cochabambinos. Coordinar y trabajar para el sector minero. Si bien no conocemos de cerca el trabajo, pero sabemos sus necesidades. Por eso estamos aquí presentes para conversar y manifestar nuestro compromiso de trabajo, nuestra vocación de servicio. No solamente Cochabamba es el eje de conurbación. Cochabamba es todo el departamento, las 16 provincias, 48 municipios que aglutinan esta región productiva, pecuaria por supuesto, esta región, valle, cono sur, zona andina, zona del trópico. Por eso nuestro programa del gobierno departamental es primero la yacta. Primero la yacta para integrar entre el campo y la ciudad, para incorporar en la gestión del gobierno departamental los profesionales con su conocimiento, los obreros, los mineros con su experiencia de trabajo, para aportar el crecimiento, el desarrollo, la economía y la producción cochabambina. Tenemos que demostrar al mundo entero, hermanos, sobre todo al país, que Cochabamba está unida. Cochabamba está junto con sus hermanos mineros, fabriles, obreros, campesinos y productores. Porque eso es Cochabamba, también con la región metropolitana, los que viven en el eje de conurbación. No podemos pelearnos. Nosotros no somos compañeros problemáticos. Nosotros somos, más bien planteamos soluciones a los problemas. Por eso, hermanos, tenemos que entender este mensaje de la unidad, de la hermandad, de la integración. Tenemos que agarrarnos de la mano entre autoridades políticas, administrativas, autoridades orgánicas, mineras, por supuesto, para impulsar y trazar una meta donde queremos llegar con una economía saneada en Cochabamba, con una estabilidad laboral, con desarrollo humano, con elevar los niveles de la calidad de vida. También con la institucionalidad que necesita Cochabamba rearticular con los cuatro puntos cardinales, de este a oeste, de norte a sur, con todo el sector organizado, por supuesto, minero en este caso. Hermanos y hermanas, realmente me siento muy complacido, me siento muy honrado por este guardatojo, que tal vez nunca he visto, acá me he puesto, pero ahora tengo el orgullo de llevar este guardatojo, compañeros, compañeras, muchas gracias hermano Nabor, hermano Octavio, por este gran presente. Yo lo siento, hermanos, es un gran presente para mí. No es por el tamaño, es el por significativo. Y me comprometo que soy un minero más, hermanos y hermanas de Cochabamba. En ese contexto, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por esa valentía, por esa firmeza de demostrar la valentía en las luchas de reivindicaciones, especialmente en la lucha para recuperar la democracia participativa, para recuperar el Estado de Derecho, para convertirnos defensores de los recursos naturales, mineras, petroleras, de hidrocarburos, nuestros recursos naturales como el agua que es de nosotros. Y tenemos que proyectarnos, tenemos que ir a rumbo a la recuperación de nuestra identidad cultural. Felicidades, hermanos, de este grupo folclórico moceñada, que nos deleita, nos alegra. No debemos perder, compañeros del escenario social, político e institucional, nuestra riqueza cultural, nuestra vestimenta, nuestra música, nuestro idioma y nuestros saberes ancestrales para aportar con la economía del conocimiento. Eso es importante, hermanos, de revalorizar nuestra riqueza cultural, en productivo, en lo orgánico. Sabemos que ustedes son leales a sus organizaciones sociales, son disciplinados en la parte orgánica cooperativismo, y eso tenemos que plasmar en las otras organizaciones, aún quieren todavía perderlo, ese significado del organismo sindical cooperativismo. Hermano Navor, muchas gracias por esta linda convocatoria. Estamos seguros de que, unidos, vamos a vencer al enemigo. El enemigo está al frente, hermanos, no está aquí. El enemigo está en Norteamérica, pero también internamente aparecen, hermanos, con la nueva simpatía de querernos confundirnos, que vuelven para hacer obras, vuelven para robar, vuelven para vender agua, y vuelven, hermanos, para usurparnos económicamente y saquearnos, hermanos, todos los recursos naturales. En ese marco, hermanos, estamos muy contentos, felices de poder participar con ustedes en este tarde tan maravilloso. Realmente esto a nosotros nos motiva, nos impulsa a seguir proyectando Cochabamba, no una Cochabamba, la mejor de Bolivia, una Cochabamba, primero en Bolivia. Eso es nuestro desafío, hermanos, hermanas. En ese marco, vamos a trabajar, vamos a trabajar para crecer con los hermanos mineros, fabriles, profesionales y no profesionales, entre el campo y la ciudad. De verdad, de todo corazón, les agradezco a todas y a todos, seguramente va a haber momentos de que un poco más nos vamos a sentar ya para poder planificar y dedicarnos, detallarnos específicamente el trabajo y la necesidad del sector minero. Hermano Octavio, muchas gracias. Realmente, con su presencia, nos honran en este acto de proclamación. Ahí están tus afiliados, los socios de las cooperativas, por supuesto, nuestros dirigentes también están en ese busca de mejorar las condiciones de trabajo, de mejorar las condiciones económicas de los sectores organizados y nosotros como autoridades, como candidatos ahora, posteriormente como autoridades, para coordinar el trabajo que realizan en cada uno de los sectores dentro del departamento de Cochabamba. Nada más, hermanos, hermanas, ayúdenme a decir con ese grito revolucionario ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva el instrumento político por la soberanía que somos! ¡Viva la Federación Departamental de Mineros de Cochabamba! ¡Y que viva las organizaciones sociales! ¡Hasta la victoria, hermanos! Muchas gracias, felicidades.